A Sergio Fidalgo, ¿cómo estás, viejo amigo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de verte aquí en Los Intocables. Oye, como hace tanto que al final nos vamos viendo todos, pero esto es bueno y saludable. Espero que la audiencia, tus lectores en este caso, y también tu audiencia por todos los medios donde colaboras y nos dejas tus brillantes análisis, y en mi caso también sobre todo, y en el de Hugo Pereira, no se aburran de nosotros, pero es un gusto también saludarte desde esta mesa, Sergio. Oye, te quería yo preguntar por las previsiones del Fondo Monetario Internacional y el jarro de agua fría que le han echado al Gobierno de España en general y a Nadia, Nadie Calviño la llaman ya, en el Ministerio en particular, pero quiero antes, no puedo resistirme a pedirte una rápida valoración de la sesión parlamentaria de esta mañana. Aquí seguimos tirando con pólvora del rey, prometiendo la pasta que nos da Europa, la que tenemos, la que no tenemos, y con la que vamos a endeudar, con la que va a hacer el Gobierno socialcomunista, que se endeuden nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, y como si no hubieran mañana, ¿qué más da? Y el que venga detrás dentro de 14 meses, que será Alberto Núñez Feijó, asistido por Vox, por don Santiago Abascal, pues que arree. Bueno, yo precisamente, yo siempre insisto que hay que ser prudente, porque precisamente lo que está demostrando Sánchez es que se va a gastar lo que no tiene y nos va a hacer pagar a los españoles durante 30 años, sus esfuerzos para ganar las elecciones, por lo tanto, él va a seguir comprando votos, lo que hemos visto hoy, hemos visto la semana pasada y veremos la que viene, y la otra y la otra, es básicamente un asalto al presupuesto para intentar ganar las elecciones, y que nadie las dé por ganadas, porque si tiene que duplicar la deuda, el doble o el triple o lo que haga falta, para comprar votos a pensionistas, profesores, policías, a todo el mundo, lo va a intentar. Otra cosa que el pueblo español sea lo suficientemente inteligente y maduro para decirle, no, no te queremos ni aunque nos quieras comprar. Pero que él lo va a intentar, y el problema que puede ocurrir es que, como España es un país muy clientelista, que al final consiga los votos suficientes por un lado y por otro, y siga. No está ganado todavía. Hablamos muchas veces de que Feijóo y Vox, bueno, ojalá sea así, pero ojo, que ya estamos viendo cómo le ha gastado el personaje y que va a jugar duro. Y una cosa que ha demostrado Sánchez en estos años es que juega duro hasta el final. Por lo tanto, como Feijóo se duerma, va a pagarlo y muy caro. Bueno, pues vamos a lo que ocurra, será lo que tenga que ocurrir, y nosotros aquí estaremos simplemente para contarlo y también como no para valorarlo. Sergi, hoy una de las noticias sobresalientes, y desde luego la más destacada en el ámbito económico. Hemos extraído un pantallazo del mundo, me lo ponéis cuando podáis, pero bueno, viene destacada en todos los medios de comunicación, sobre todo en todos los medios digitales y de papel también, es en qué forma el Fondo Monetario Internacional ha valorado como inalcanzable el objetivo de reducción de déficit del gobierno. Un jarro de agua fría para Nadia Calviño. Luego tenemos algún gráfico más, pero eso lo dejamos para luego, en el que también se valoran las últimas proyecciones de crecimiento de perspectivas de la economía mundial, abriendo un poco el abanico, digo, y valoraremos luego también con nuestros invitados el análisis, el panorama que hace el Fondo Monetario Internacional para el resto de los países. Pero tú, ¿cómo ves las perspectivas que nos arrojan centrados en el reino de España? Yo solo tengo un criterio básico, lo que diga Nadia Calviño y lo que diga Sánchez, al revés. Es que no hay otra, es que ha demostrado en una institución que tenga un mínimo de seriedad, sea Banco de España, sea el FMI, sea la que sea, que no desmientan las cifras de Sánchez. Y por lo tanto, a ver, es que el tema es quién se las quiera creer, quién se las quiera creer, oye, también hasta los siete años, ocho años creían los reyes magos, también creo que el español puede ganar la liga a veces, o sea, pues yo soy del español, o sea, que podemos creer que tienes muy buenos deseos y tienes muchas esperanzas, pero hay una realidad, y Sánchez siempre va en contra de la realidad. Él se inventa un mundo paralelo a intentar engañar a la gente y todo es propaganda. Lo que hemos aprendido con el PSOE en los últimos años es que todo lo que hace, sean leyes, sean estadísticas, es propaganda. Recordemos cómo, precisamente, Sánchez ha provocado un cambio en la dirección del INE, porque no le gustaban las estadísticas del gobierno. Pues claro, las estadísticas públicas, y Sánchez ha puesto precisamente un equipo a su gusto, es porque las estadísticas del gobierno, si habitualmente siempre pueden tener algún sesgo, ya no es que sean sesgos, ahora son tan fiables como el CIS-7 Zanos. Claro, es que el CIS-7 Zanos, el INE, cualquier organismo oficial, automáticamente que Sánchez lo toque, se lo carga. Por lo tanto, el FMI, ¿qué ha hecho? Mi teoría, ¿qué dice Calviño? Lo contrario, ya está, es que no hay más. No hay que hacer trabajar demasiado. Sergio Fidalgo, que me alegro mucho de saludarte desde esta mesa. Cuídate mucho y hasta la próxima. Te envío un abrazo. Venga, un saludo, hasta la próxima. Un saludo, Sergio.